Hola, soy la profesora Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy estudiaremos a los microorganismos responsables de las tóxico infecciones alimentarias. Podemos dividirlos en dos grupos, los que provocan infecciones y los que provocan intoxicaciones. Los primeros nos enferman debido a que se multiplican en nuestro intestino. Como ejemplo de ello, podemos nombrar algunas especies de Salmonella, especies de Campylobacter y las cepas patógenas de Escherichia coli. Los segundos producen toxinas que son los que nos provocan la enfermedad. Como ejemplo, podemos mencionar a la toxina de Bacillus cereus o a la toxina botulínica de Clostridium botulín. Esta división nos ayuda a conocer la ruta de las tóxicas infecciones alimentarias. Hay cuatro tipos de organismos que provocan infecciones. Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Veamos algunos ejemplos. Entre las bacterias podemos mencionar a Campylobacter G. juni, que se encuentra en el pollo, el ganado vacuno, los cerdos y otras carnes. Sus vías de infección son el agua, la leche y sus derivados y la carne. Son vacilos gran negativos, microaerófilos, que crecen óptimamente a 42 grados centígrados y se destruyen a más de 55. Los síntomas que provocan son dolor abdominal, diarrea, fosa y fiebre, una enfermedad parecida a la gripe. Otro ejemplo son las especies de Salmonella. Estos son vacilos cortos, gram negativos, que no producen esporas, son anaerobios facultativos y su temperatura óptima es de 38 grados centígrados. La enfermedad que provoca se caracteriza por ocasionar diarrea, náusea, dolor abdominal, fiebre ligera con escalofríos. Se encuentran en numerosos alimentos, como los huevos, las carnes de mamíferos, aves y pescados, ancas de rana, en la leche y sus derivados. Algunas salmonellas ocasionan la fiebre tifoidea y la paratígica. Las cepas patógenas de Escherichia coli producen varios síntomas clínicos y se las nombra según esta sintomatología. Varía desde una diarrea acosa hasta el síndrome urbénico-leumolítico. El principal reservorio es el ganado vacuno y se encuentra en los derivados cárnicos y la leche cruda o los jugos frescos, así como en el agua y los alimentos contaminados con materia fecada. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados, no forma esporas y fermenta la glucosa y la lactosa. Entre los virus podemos mencionar al de la hepatitis A, que tiene una molécula de ARN rodeada por una cápsis de proteica pequeña. Los síntomas que provoca son fiebres, escalofríos, malestar general, pérdida de apetito, náuseas, histericia, oscurecimiento de la orina, cualidez de las heces y dolor abdominal en la zona hepática. Pueden encontrarse en los sanguiches fríos, frutas, jugos, leche y sus derivados, hortalizas, mariscos y aguas, siendo estos tres últimos los más frecuentes. Los rotavirus tienen un genoma formado por un segmento de ARN bicatenario rodeado por una cápsis de proteica de dos capas bien definidas. La enfermedad que producen se cura sola y provoca vómitos, diarrea y fiebre. Se transmite por vía fecal oral, por los manipuladores de los alimentos infectados que contaminan a los alimentos que requieren cierta manipulación, como las frutas y los entremeces. Espero que les haya gustado la clase y los veo en el próximo video. ¡Gracias!